Seguimos con el contenido 1.4 que es la solución de ecuaciones de la forma AX al cuadrado igual a C. Ahora, en este tipo de ejercicios, lleva un coeficiente el valor de X al cuadrado. El mismo proceso vamos a realizar. Vamos a trasladar el número independiente, si se encuentra en el primer miembro, y luego pues el coeficiente va a pasar a dividir. Ok, recuerda que siempre nuestros videos tutoriales de libros de texto están en nuestro canal. Vamos ahora a resolver las ecuaciones cuadráticas. 3X al cuadrado es igual a 12. Lo que vamos a hacer es que este 3 va a pasar a dividir a 12. Entonces me queda 12 sobre 3. Si yo divido esa fracción, me queda 4. 12 entre 3 es 4. O le puedo sacar tercera. Cualquiera de las dos formas. Ahora, vamos a extraer raíz cuadrada y aquí es donde aparece el doble signo. Más o menos. La raíz cuadrada de 4 es 2. Ahí está el resultado para el literal A. Vamos a literal B. Fíjate bien. Tengo por acá X al cuadrado es igual a menos 25. Y este menos 16 pasa acá al denominador. Ahora, esto es como que yo tenga X al cuadrado es igual a 25 sobre 16. Porque menos entre menos me va a dar más. Vamos a extraer la raíz cuadrada en ambos miembros. Y me va a quedar X. La raíz cuadrada de X al cuadrado es X. La raíz cuadrada de 25 es 5 y la raíz cuadrada de 16 es 4. Mira, X es igual a la doble de solución más menos 5 cuartos. Vamos al siguiente. Parecido a este. Es este. X al cuadrado es igual a menos 1 sobre menos 9. X al cuadrado es igual a menos entre menos da más 1 noveno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la raíz cuadrada de X al cuadrado y la raíz cuadrada de 1 noveno. Entonces, ¿qué me queda? X va a ser igual a más menos 1 tercio. La raíz cuadrada de 1 es 1 y la raíz cuadrada de 9 es 3. Para el siguiente caso, X al cuadrado va a ser igual a 14 sobre 7. Extraemos raíz cuadrada en ambos miembros y acá, fíjate que podemos dividir 14 entre 7 nos da 2. Ya, una sola vez. La raíz cuadrada de X al cuadrado es X. Y esto es igual a más menos la raíz cuadrada de 2, que no tiene una raíz cuadrada exacta. Entonces, lo dejamos como radical. Para este caso, yo tengo menos 3X al cuadrado y el más 48 pasa al menos 48. Luego, este menos 3 va a pasar a dividir. Entonces, me va a quedar X al cuadrado es igual a menos 48 entre menos 3. Y menos entre menos me va a dar más. Una sola vez. 48 entre 3. Fíjate bien, esto es lo que tiene tercera. La tercera de 3 es 1. La tercera de 48, en este caso, es 16. O 48 entre 3 es 16. Luego, extraemos acá la raíz cuadrada en ambos miembros. Mira. Y me va a quedar X va a ser igual a más menos. Y la raíz cuadrada de 16 es 4, porque 4 por 4 nos da 16. Vamos al siguiente. 36X al cuadrado es igual a 49 positivo, porque trasladamos de menos a más. X al cuadrado es igual a 49 sobre 36. Y es aquí donde vamos a extraer la raíz cuadrada de la fracción. Mira. La raíz cuadrada de X al cuadrado es X. La raíz cuadrada de 49 es 7. Y la raíz cuadrada de 36 es 6. Más o menos 7 sextos. Veamos este caso. Tengo 16X al cuadrado. Traslado el menos 1. Queda 1 posible. X al cuadrado es igual a 1 sobre 16. Se está multiplicando. Pasa a dividir. Extraemos la raíz cuadrada en ambos miembros. Y me va a quedar la raíz cuadrada de X al cuadrado es X. La raíz cuadrada de 1 es 1. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces sería más o menos un cuarto. Vamos. Vamos al otro. Este es como que yo tenga por acá 16 es igual a 4X al cuadrado. Paso esto por acá. Y esto ya de una sola vez. X al cuadrado va a ser igual a 16 sobre 4. La verdad es que se está multiplicando. Pasa a dividir. Entonces la división 16 entre 4 es 4. Extraemos la raíz cuadrada. Más o menos raíz cuadrada de 4. Y vemos que X va a ser igual a más o menos a la raíz cuadrada de quién. De 2 porque 2 por 2 es 4. Vamos al caso 2. Por ahí aparece en tu libro un calendario del año 2017. Y nos dice, determina el día de apertura de la Olimpíada Internacional de Matemática 2017 Si se cumple en el calendario que el cuadrado de la fecha de hace una semana, 7 días antes de la fecha de apertura, sumado con el cuadrado de la fecha de la semana después, 7 días después de la fecha de apertura, resulta 386. Vale, veamos por acá. Vemos que el cuadrado de la fecha de hace una semana, es decir, 7 días antes. Estamos hablando, en primer lugar, de, vamos a llamarle X, menos 7. Es decir, 7 días antes. Y luego dice, sumando, ok, entonces acá estamos hablando, el cuadrado de la fecha de hace una semana. Entonces, este, vamos a llamarle el cuadrado de la fecha de hace una semana. Sumado, ¿con quién dice ahí? Con el cuadrado de la fecha de la semana después. Ah, entonces después, sería X más 7, ¿verdad? Entonces estamos hablando del cuadrado de la fecha de la semana después. De la semana después. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar ambos cuadrados, y esto es igual a 386. Entonces me va a quedar, fíjate, X menos 7 al cuadrado, más X más 7 al cuadrado, nos dice que esto es igual, resulta 386. Acá, recordemos un poquito, productos notables. Donde esto es igual, recuerda, cuadrado de la primera cantidad, menos el doble producto, multiplico 2 por 7 es 14, por X, ¿verdad? Más el cuadrado de la segunda, que es 49. Lo mismo vamos a hacer con esta, más X al cuadrado, cuadrado de la primera cantidad, más el doble producto por la primera, por la segunda cantidad, que sería 14X, más el cuadrado de la segunda cantidad, que es 7 por 7 es 49, igual a 386. Entonces, fíjate bien, tengo acá términos semejantes que puedo eliminar, 14X y menos 14X. Ahora, sumo los semejantes, X al cuadrado con X al cuadrado, me va a quedar 2X al cuadrado. Y luego, 49 más 49, en este caso, si yo sumo me va a dar 48, perdón, 98. Y esto es igual a 386. Ahora, este 98, que es independiente, lo voy a trasladar al segundo miembro, ¿sí? 386 y negativo, por supuesto, ¿verdad? De positivo pasa a negativo. Ahora, me voy a pasar acá, 12X al cuadrado, es igual, si yo resto de 186 al 98, me va a dar 288. Luego, este 2 pasa como denominador, que sería 2, ¿verdad? Al dividirlo, me va a quedar, la mitad sería 144. Ahora, vamos a trabajar aquí y vamos a extraer la raíz cuadrada, ¿verdad? Como hemos estado trabajando por acá, y vemos que esto es igual a X igual a más o menos 12. Entonces, como estamos tomando el valor positivo, la fecha, la fecha entonces, el día de apertura, podemos decir que el día de apertura, el día de apertura, entonces, de la Olimpiada Internacional de Matemática fue cuando fue el 12 de julio. fue el 12 de julio del año 2017. Bueno, espero que te haya parecido la orientación, gracias nuevamente, un abrazo para todos.